Llegamos a la comunidad de Yurimata, donde ustedes pueden apreciar, estamos a las orillas de las aguas termales, donde la gente se da cita para poder aprovechar las propiedades, el agua caliente, además también disfrutar de estos paisajes. Esto pertenece al distrito de Maragua, por lo mismo también pertenece al municipio de Ocurí, en el departamento de Potosí. Entonces estamos acá con un par de ingredientes que también reflejan la producción. ¿Qué es nuestra receta de hoy? Hoy vamos a cocinar un ají de charque con quinoa, además vamos a utilizar también la papa, que es bastante simbólica del municipio, de toda la región. También vamos a utilizar uno de los ingredientes, es el chuño. Ya tengo acá un par de chuños demojados, vamos a combinar esto con un poco de arvejas frescas, tomate, cebolla, y como condimento solamente ajo, ¿no? Y como se trata que es de un ají, tenemos aquí un ají de padilla, de azovita, uno de los mejores ajís de Bolivia. Y bueno, básicamente esos son nuestros ingredientes y por supuesto sal. Para finalizar vamos a utilizar un poco de perejil y con eso nuestra receta va a ser bastante práctica. Vamos a empezar cocinando, tenemos acá ya cocinándose unas lonjas de charque que yo ya las puse, ¿no? Y ¿cómo hay que hacerlas? Simplemente ponerlas unos pedacitos, ¿no es cierto? Y eso se debe deshidratar, se debe cocinar por un tiempo aproximado de unos 20-25 minutos. Y muy bien, entonces después de colocar la carne, lo que vamos a hacer es colocar una media cebolla, ¿no? Para aceptarle, para que esto se cocine, además con un sabor, ¿no es cierto? Ahí vamos a utilizar unos dos ojos, ajos, perdón, previamente aplastadas, ¿sí? Como podrán ustedes apreciar en algunas oportunidades nos toca improvisar nuestra escenografía, pero lo valioso de acá es hablar de las propiedades de las aguas termales. Y una ramita de perejil. Con esto lo cocinamos, mientras tanto yo voy a terminar de cortar estas cebollas en un bruno finísimo para poderlos hacer un salteado con el ají. Y hoy estoy trabajando acá con los ajos. Bueno, un poquito hacer una recapitulación. Nuestra receta es ají de quinoa con charque. Y como ingredientes principales tenemos el chuño, la papa, tenemos las arvejas y, por supuesto, la quinoa que mencionamos a un principio, ¿no es cierto? Entonces, acá en este lado yo tengo un sartén, ya calentándose el aceite. O, originalmente, lo que se hacía es utilizar el untu. ¿Qué es el untu? Pues es la grasa. Puede ser la grasa de cordero, la de llama, la de res, ¿no? Entonces, la idea es usar un poco de materia grasa para poder sofreír las cebollas. Bien, entonces tengo acá unos cuatro dientes de ajo. Lo que vamos a hacer es aplastarlas un poco y hacerles un repicado. Pero mientras tanto, lo que hoy voy a hacer es sofreír con la ayuda de una paleta de madera la cebolla. Entonces, ya tengo acá el aceite caliente, ¿no es cierto? Y de esto debemos esperar a que esto se caramelice. Es decir, que se tueste hasta que se consiga un color caramelo, ¿no? Entonces, está un poco quemado, ¿no? Y lo que vamos a hacer es agregar los ajos. Como verán acá, la cebolla y el ajo han empezado a tomar un color, ¿no? Es el color caramelo. ¿Y qué es lo que hacemos con esto? Vamos a vaciar esta olla porque ya nuestro charque ya está cocinada. Pero antes lo que vamos a hacer es sacar el mircoa, ¿no es cierto? Los ajos, la carne, todo lo que hemos puesto, ¿no es cierto? Y estas las reservamos porque estas las vamos a abatar y luego las vamos a desmenuzar para mezclar nuestro ají. ¿Qué tenemos acá? Ya obtenemos un caldo, un caldo de charque, de alguna manera ya está con un poco de sal. Entonces, lo que hacemos es vaciar a esto la cebolla, vamos a usar de este lado, ¿no? Y de hecho, lo que yo hago es lo más práctico, uso la misma paella, el mismo sartén, ¿no es cierto? Simplemente vamos a agregar un poquito más de materia grasa, aceite de oliva, lo más recomendable, ¿no es cierto? Para poder tostar o cocinar el ají. El ají, bueno, hay un término que aprendí por lado de Sucre y en esta zona también que lo utilizan, es el casparado, ¿no? Entonces, en otras palabras, es darle un golpe de cocción al ají. ¿Cómo se hace esto? Directamente se vacía y agregamos un poco de agua. Y ahí me va a ayudar a Leticia que está con nosotros, representando al AGB y por supuesto al equipo de Chesa y Fronteras. Entonces, ahí está. Entonces, acá es un par de segundos la cocinada. Debemos tener mucho cuidado, ¿no? Creo, Leti, que no se queme, porque acá es donde se nos quema rápido y ahí es ya tenemos complicaciones. Entonces, una vez que se nos disluya, un poquito tostamos. Creo que necesitamos un poquito más de aceite, ¿verdad? Entonces, echamos un poquito de aceite y vamos a ir moviendo esto. Así. Entonces, acá estamos dando un golpe de cocción, ¿no? Entonces, a esto se le echa directamente un poquito de agua o podemos usar también fondo. Entonces, vamos, adelante. Ahí está, ¿no? Vean nomás el olor característico del ají, de padilla y de muchos lugares, si no me equivoco, ¿no? Ahí está. Entonces, creo que un poquito más. Bien. Esto dejamos cocinar un buen rato. Aproximadamente se debe cocinar por lo menos unos 45 minutos este ají, ¿no? Entonces, mientras esto se va cocinando, lo que yo voy a hacer acá es, aprovechamos para pelar las ardejas. Yo lo que voy a hacer es chancar las patas, ¿no? Es una receta de acá, algo característico y para esto lo que vamos a hacer es golpear, aprovechando que tenemos una piedrita limpia y un batancito que hemos conseguido de acá del río, que de esto sí que sobra bastante por acá. Vean nomás, vean nomás cómo se hace esto, ¿no? Entonces, la idea es tenerlas partidas y nada más. Al igual que el chuño. El chuño de la misma manera, ¿no? Tenemos el ají cocido. Cuando nos damos cuenta, tiene un olor, un sabor característico del ají cocido. Además, también visualmente uno puede darse cuenta que cambia de color. Se pone un rojo más intenso, más oscuro, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos con esto? Vaciamos a nuestra olla principal que tenemos acá, que empezamos cocinando en un mirfua, la carne de charque, ¿no es cierto? Lo que vamos a hacer acá es sacar un poquito de caldo, porque aquí ya tenemos un caldo bastante concentrado, para poder aprovechar a lo máximo lo que tenemos pegadas en las paredes de mi sartén, ¿no es cierto? Y echamos nuevamente. Bien, ahora, por otro lado, ¿qué tenemos acá? Es importante cocinar las preparaciones siempre con ollas tapadas. Y más aún, más aún en lugares frígidos, ¿no? Bueno, acá, Leticia me ha estado colaborando con el abatado del charque. ¿Cómo va, Leticia, con la carne? Muy excelente, ya está bien. Después de cocinarse, lo que se hace es, se desmenuza, miren. Entonces, ¿cómo lo llaman ustedes, por ejemplo? Desilar. Desilar, hilachar, abartar, mechar. Lo que tenemos que hacer es esto con toda la carne, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que nos queda hacer ahora? Con la quinoa. La quinoa yo ya la tengo ya lavada, pretostada, ¿no? O sea, no se la tuesta hasta que consiga un color café, sino color blanco nomás, ¿no? Porque la idea es esto que se reviente, ¿no? Como una sopa, porque va a ser como un guisado. Entonces, echamos la quinoa, ¿no? Y lo que hacemos es moverlas, ¿no es cierto? Esto va a dar un hervor y después vamos a agregar nuestras papas juntamente con el chuño. Una vez que dé otro hervor, vamos a agregar las arvejas, porque lo que quiero es que las arvejas estén fresquitas, se vean el verde natural y también que queden algo crujientes para poder aprovechar las propiedades de la arveja. Entonces, bueno, vamos a tapar esto. Mientras esto se va cocinando, vamos a conversar con una de las señoras que estuvo acá cuando llegamos, disfrutando, obviamente, de la poza, de las aguas termales. Señora, aproxímese por acá, por favor. ¿Cómo está? Un gusto. Buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenida. ¿Cómo es tu nombre, por favor? Mi nombre es el ciudad Arapa Manriquez. Soy del distrito de Maragua. Acá cerquita de la población de Maragua. A ver, coméntenos un poquito usted, que es de acá, de la región, además de poder disfrutar, entiendo que hay otros atractivos turísticos, y también coméntenos un poquito de algunos otros platos que acostumbran a comer acá, en algunas fiestas, cumpleaños, matrimonios, etc. Bueno, primeramente, bienvenida al Chef en Fronteras. Gracias. Aquí en el pueblo de Maragua, nosotros venimos de Maragua a Yurimata a disfrutar el agua termal, porque es medicinal, que cura, ¿no? Hay enfermos que vienen desde lejos de las ciudades también, de lugares aledaños, llegan aquí para disfrutar y a la vez curarse también. Es curativo ese agua termal. Precisamente por eso, después de haber disfrutado de los arenales, de los paseos, nosotros después de cocinar, nos vamos a dar un chapuzón y pues cuando salgamos a disfrutar de nuestro ají. Entonces, a ver, ¿qué le puedes decir a la gente? Bueno, que vengan a disfrutar el... es un lugar turístico. Tenemos aquí aguas termales en Maragua, el mundo perdido, y es un lugar... es un centro minero. También hay minerales que trabajan, ¿no? En la mina. Y saber mucho de historia, ¿no? Sí, también... aquí produce de todo. Produce natural, no manejamos químicos. Sí, es otra de las ventajas. Por ejemplo, ¿qué produce en fruta? En fruta, el único sería durazno, más que todo. Durazno, más que nada. Pero producen otras frutas también. Sí, y manzana, peramota también producen aquí en el pueblo de Maragua y Yurimata. Este es... este agua termal, este lugar se llama Yurimata. Sí, de hecho, como podrán apreciar, es un valle. Entonces, sáquense la idea de que Okurí es un lugar frígido. No, tiene también sus regiones, sus distritos, como el Maragua, que es valle. Bueno, muchísimas gracias. Nosotros vamos a continuar con la preparación. La llamamos a la... y no se vaya, por favor, que queramos que pruebe este plato antes de que usted se vaya. Leticia, ¿tienes la carne? Bienvenida. Vengan a Maragua, disfruten de los animales termales. Ahí está la invitación. De los animales y también del Mundo Perdido, que queda en el pueblo de Maragua. Así es, así es. El Mundo Perdido es otro atractivo turístico que las tienen que conocer. Bien, tenemos... Gracias por la entrevista. A usted, a usted, a usted. Mire, tenemos acá la carne ya desmenuzada, como dijo Leticia. ¿Cómo dijiste que era? Ah, deshilada. Ahí está. Lo que hacemos es agregamos la carne a la olla, ¿sí? Vamos a... la carne prácticamente ya está cocinada, pero la idea es que esto se cocine completamente, ¿no es cierto? ¿Sí? Prácticamente vaciamos todo. Ahora, esperamos a que se cocine unos 10 minutos. Vamos a agregar luego las papas y el chuño. Yo tengo acá ya la quinoa en proceso de cocción. Lo que hacemos... Bueno, lo que yo hice es dividir la preparación en dos ollas. Porque no olvidemos que la quinoa va reventando y va ganando un volumen. Pues yo me di cuenta que esto no era suficiente. Entonces, para tener seguridad, pues hemos dividido en dos ollas. Entonces, un 75% de la papa y del chuño a esta olla y el resto a esta otra. ¿Sí? Juntamente con esto vamos a agregar los tomates que yo tengo acá. Que una receta original no lleva tomates. Pues ya que lo teníamos en el mercado, lo que hacemos es comprarlas y agregarlas. ¿Sí? Entonces... Bien. Prácticamente con esto ya es el penúltimo ingrediente para esta preparación. Lo único que nos queda son las arvejas. Esperamos a que se cocine un poco más para que podamos agregar. Ya estamos en la parte final nomás. Falta agregar las arvejas, dividiendo ambas ollas. Lo que yo voy a hacer es cortar finamente el perejil para poder poner el toque final al final a la hora de montar el plato. Y bueno, también podemos aprovechar, Leticia, de rectificar el sabor, ¿te parece? Listo. Tenemos acá. Y estas las vamos a reservar. ¿No es cierto? Y hasta la hora del montaje nos espera esto ahí. Bien. Ahora sí, esperamos unos 15 a 20 minutos que simplemente se cocine la quinoa. Juntamente ya va a estar cocina las papas, las arvejas. Lo que tenemos acá es ya nuestro ají de charque con quinoa. Vean nomás cómo quedó. Está súper apetitoso, se ve, ¿verdad? ¿No? Bueno, se me cayó un poquito, pues, parte de las costumbres, ¿no? Primero, primero, la fachamama. Lo que hacemos ahora es servimos. Vamos a invitar también a la gente que está acá con nosotros para poder compartir esta preparación que representa toda la región. ¿No es cierto? De hecho, hemos estado conversando con gente que habita, que es del pueblo de Maragua. Que vamos a también conversar y compartir este platillo con ellos. Vean nomás cómo se ve. Hay exceso de carne. Y de hecho, por ahí también me comentaron de que la carne puede ser reemplazada con queso raspado, ¿no? Entonces, la magia de la cocina, que la vamos a poner con un poquito de perejil. Y estamos listos para poder degustar. Bien. Entonces, ahora vamos a invitar a toda la gente que está por acá para poder compartir esta rete. Bueno, hemos invitado a toda la gente que está por acá. Aproxídate, por favor, mamita. Tú también. La idea es que todos podamos compartir. Bueno, nosotros llegamos a la parte final del programa, pero no vamos a hacer antes de un saludo especial para la comunidad de Tomaycurí. Que allá están mis sunamasis, mis yaktamasis, mis hermanos y mis familiares. Entonces, es así que nosotros nos quedamos con estas imágenes degustando. Por favor, señora felicidad. Síguense. El platito es pequeño, pero el cariño es grande, ¿no? Como Maragua. Ustedes lo conocen bien. Por favor, síguense. Ahí hay otro platito. Buen provecho. Y aquí hay otro para la más. Jovencita. Cuídete, por favor. Música